¡Hola chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift Aquí les habla Somigo After Bueno chicos, sean bienvenidos al parche 4.4b de Wild Rift Que debería llegar el día de mañana Y digo debería porque ya saben lo que ha pasado en los últimos parches Pero bueno, tenemos cambios de balance, cambios de jugabilidad, nuevo campeón Tenemos nuevas skins y alguna sorpresa Así que comencemos porque, bueno, tenemos por supuesto El nuevo campeón de lo que sería esta versión Sivir, el nuevo ADK que llegará a la grieta salvaje Su fecha de lanzamiento será el día de mañana, 23 de noviembre Y bueno, Sivir, un ADC que realmente creo que hacía falta en el juego hace mucho tiempo Yo creo que va a tener un buen impacto en su lanzamiento En el canal tiene un video de guía como tal Y pueden ver todas las habilidades, lo que va a traer Tiene cambio en su kit Así que bueno, será un campeón realmente muy interesante para su lanzamiento Ya veremos realmente cuál será su impacto como tal por supuesto en el meta Y también junto con ella viene un nuevo evento Tenemos la cacería de Sivir Así que bueno, me gusta cuando los campeones salen como un evento Y tiene ese protagonismo, vamos a decirlo así Así que bueno, ya veremos solamente qué trae como tal el evento Pero tendrá ahí su fiesta de bienvenida por supuesto a Wild Rift También ahora vamos con los cambios de balance Porque tenemos varios cambios de balance Así que será un parche realmente interesante Comenzamos por supuesto con Riven Porque aumenta el daño de la pasiva de un 20% a un 30% También con su segunda habilidad reduce el enfriamiento En los primeros niveles A nivel 1 será un segundo y medio menos A nivel 2 será un segundo A nivel 3 medio segundo Y a nivel 4 queda igual el enfriamiento Así que bueno, creo que viene bien un pequeño empujoncito a Riven Que está con un poco perdida en el meta Ahora seguimos con Renecton Que parece que ya es habitual, ¿no? Verlo aquí en la sección de bufeos Porque es un envión que parece que No sé, como que Rayo no consigue colocarlo en el lugar Donde exactamente quieren Y bueno, otro bufeito más En lo que será su definitiva Aumenta en la vida que ganas en todos los niveles 50 a nivel 1, 25 a nivel 2 Y 50 de vuelta a nivel 3 A diferencia obviamente de lo que sería el parche anterior Y antes la definitiva tenía un enfriamiento fijo De 75 segundos en todos los niveles Y ahora será de 75 solo a nivel 1 70 a nivel 2 Y 65 a nivel 3 Así que bueno, ya veremos por supuesto Como irá con estos cambios También en cuanto al daño Aumentan un poco el daño base De la habilidad a nivel 1 y a nivel 2 Así que bueno, creo que es un bufeo total a su definitiva Ya habían tocado otras habilidades en los parches anteriores Así que veremos si con esto Definitivamente Rayo coloca a Renecton en el lugar que quiere Y seguimos con Irelia, chicos Tenemos cambios para Irelia Porque en su pasiva mejoran el daño Al alcanzar el máximo de acumulaciones De la pasiva Ahora otorga entre 30 a 120 daño base más Y un 30% de daño de ataque adicional En cuanto a lo que sería su tercera habilidad Reducen el tiempo de enfriamiento En un segundo menos para todos los niveles Así que un Irelia que también estaba un poco atrás en el meta Así que creo que con esto va a estar un poquito mejor Pero lo que sería este parche 4.4B Seguimos con Darius Esto es una sorpresa Porque bueno, Darius es una habilidad que realmente se juega mucho en Wild Rift En cuanto a lo que sería su pasiva Aumentan el daño de hemorragia En cuanto a lo que sería el escalado por daño de ataque Que antes era de un 30% Ahora será de un 40% Pero lo que sería su primera habilidad Mejoran la curación En lo que Realmente esto es una locura Es una locura ¿Por qué? Porque ahora pasa a ser del 15% de la vida faltante Y también aumentan el máximo Que ahora será de un 45% Como máximo de curación Cuidado con esto Que con una vuelta a la primera habilidad Ya se va a curar media vida este campeón Así que creo que es un tremendo buff Ahora la primera es una locura Bueno, la pasiva le ha pegado mucho más Así que es un Darius que ahora va a estar muy fuerte Y si pueden ver Los primeros 4 campeones Que hemos mencionado ya en este video Todos son O se juegan por lo menos en la top lane Así que se nota Un poco lo que veníamos hablando De que la top Se había quedado muy atrás En este meta Ahora están buffeando Puros campeones en la top lane Para ver si agarran un poquito De aire en esta versión Ahora continuamos con Nunu Que van a ser Es un buffeito Nunu En su primera habilidad Reducen el enfriamiento Un segundo menos En todos los niveles Y mejoran su curación base También en todos los niveles Pero obviamente Los escalados siguen siendo lo mismo Así que solamente Como tal La estadística base Y en cuanto a la definitiva Aumentan el daño mínimo Y el daño máximo De la habilidad Por completo Así que Tremendo buff A Nunu Locura Y eso que Nunu A mi siempre me ha parecido Un campeón que está siempre fuerte En todos los metas Es como Ramos Siempre cuando sacan Nunu Realmente es un campeón Que molesta bastante Tiene un granqueo Yo creo que está bastante bien Pero bueno Ahora veremos un Nunu Mucho mucho más fuerte Realmente en la grieta salvaje Ahora pasamos con Galio Que es cierto Que es un amigo Que se había quedado un poco Atrás en este meta Que tiene un daño excesivo Pero tampoco está brillando Mucho contra los magos Y contra los campeones Sabemos obviamente Que es un counter Mucho menos Así que mejoran Sobre estadísticas básicas La vida base De 570 Ahora Va a tener el 600 de vida Y la armadura base De 30 a 34 Veremos si con esto Al menos en fase de líneas Mejora obviamente Su desempeño Seguimos con Pantheon Que en cuanto a la definitiva Reducen el tiempo De enfriamiento En 5 segundos menos Para todos los niveles Así que bueno Es un Pantheon Que no lo han nerfeado Yo pensé realmente Que lo iban a nerfear Porque está bastante fuerte Hace un buen rato Pero no Lo dejan igual Al contrario Lo bufean Para que Poder reutilizar la ult Mucho más rápido En partida En cuanto a Swain Que es un campeón Que si Se ha perdido un poco Ya cuando ha avanzado Realmente este año Somos que salió bastante fuerte Cierto es un lanzamiento Pero que ahora Está un poquito estancado Y lo que sería Su pasiva Aumentan la vida máxima Que otorgan los fragmentos De alma De 12 a 16 De vida máxima Cuidado Que esto es bastante bueno En cuanto al escalado Y en su definitiva Mejoran la curación En base al escalado Por poder habilidad Que ahora será Un 3% más Y en cuanto Al daño base De la habilidad Si lo reducen 5 menos En cada nivel Pero aumenta Un 5% más El escalado De daño Por el poder De habilidad Así que bueno En fin En resumen Sería obviamente Una mejora Este nuevo Este nuevo es real Porque bueno Es cierto que Venía estancado Lo mencionaban Incluso en las tier lists Es un envío Que se está quedando Otras con respecto A otros AD carries Y creo que viene Bastante bien También incluso Buffean lo que sería Su primera habilidad Porque reducen El tiempo de enfriamiento De los primeros niveles De lo que sería Esta habilidad Esto obviamente Para ayudarlo En su fase de línea Así que bueno En total En resumen Un buen buffeo Realmente Para lo que sería Es real Seguimos con karma Que parece que karma Está también Otra vez un poco Estancado En lo que sería Este meta De supports De pills Y bueno Karma está en medio Porque es medio pill Pero más que todo Daño Así que lo que van a hacer Es que su primera habilidad Reduce el enfriamiento De la primera Un segundo menos En todos los niveles Y en cuanto a su definitiva Aumentan El daño base Y le dan un 20% Más de escalado De lo que sería Su poder habilidad Así que Tremendo buff En cuanto al daño Que ahora que recuerda Ya habían buffeado A karma En cuanto a los escalados Y el daño De su primera Y todo lo demás Así que ahora Otro buffeo más Y cuidado Karma seguramente Se va a ir a lo más alto Porque es un tremendo Soporte Realmente desde que salió En Wild Rift Seguimos con Hecarim Un campeón que está Realmente fuerte E imparable Y lo sigue siendo Imparable en la grieta Así que bueno Tenemos cambios En su estadística básicas Porque el daño De ataque básico Pasa de 58 A 54 Y la vida base De 640 A 600 En lo que sería Su primera habilidad Reducen el daño base De la primera En todos los niveles Y también Nerfean El daño potenciado De furia Cuando reutilizas La habilidad Interesante Porque este cambio No es como para matar A Hecarim No quiere decir Que es claramente Ahora Uy Rayo lo mató Lo mandó a casita No va a ser tan meta Yo creo que es Realmente bueno Porque se va a seguir Siendo un gran campeón Por supuesto Pero ahora sí Va a ser mucho más fácil Hacerle counter Que antes parecía Que su early No se le podía golpear Lo suficiente Y era demasiado Fuerte en general Así que ahora va a estar Realmente un poquito Más débil Y va a depender Un poco más De la habilidad del jugador Por supuesto Para poder manejar Lo que serían Las etapas tempranas De las partidas Seguimos con Jinx Que también Hablando de Jinx Pues bueno También les había dicho Por supuesto En la tierles Que Jinx estaba Era una locura Era el mejor ADC Vamos a decir En términos generales Del juego Así que Rayo la va a nerfear Su pasiva reduce Un 10% De la velocidad De movimiento Que ganas con su pasiva Y en cuanto A la velocidad de ataque La bajan A un 12% Que su pasiva Es de las mejores cosas Que tiene Y en cuanto A la primera habilidad Pues nerfean La velocidad de ataque Que otorga su arma ligera A nivel 3 Y a nivel 4 Y también Reducen el daño A lanzacohetes A un 107% Yo realmente Creo que Jinx Lo habría dejado Yo creo que Jinx Realmente es un empleo Que no estaba A meta hace mucho tiempo Como tal O sea Al menos A un desempeño Tan alto Y bueno De una vez La mandan a casita Rayo es así Con ciertos campeones Y hay otros que no los toca Seguimos con Lulu Hablando de Jinx Lulu Bueno Lulu también estaba Bastante fuerte En el parche Así que Por supuesto chicos Las estadísticas básicas Su armadura base De 40 Pasa a 34 Y en su tercera habilidad Reducen el escudo base De lo que sería Su tercera habilidad Por lo menos 15 menos A nivel 1 10 menos A nivel 2 5 menos A nivel 3 Y a nivel 4 Y a nivel 4 Queda igual Que antes Así que Lulu un poquito Más débil En fase de líneas Para poder castigarlo Obviamente Mucho más También tenemos Cambios en la jugabilidad Tenemos cambios En la trinidad Parece que Su precio cambia La nota del parche Realmente Tornada un poco Con el precio Dicen que pasa De 3.533 A 3.333 Pero realmente Ese precio ya está Así que puede ser Que aumenten el precio Ese sería Mi análisis Y mi lectura Que van a aumentar El precio 3.533 Y mejoran El daño de ataque De 25 A 30 Así que Es un ajuste Vamos a llamarlo así Pero bueno Por 200 de oro Más Por 5 daño de ataque No sé si es tan rentable Bueno Seguimos con El reflector cristalino Porque Le han pegado Un tremendo Bufeo a este ítem Cuidado chicos Ítem meta Para lo que sería El parche 4.4b Estadísticas básicas Ahora Bueno La vía máxima Que otorga De 150 Ahora pasa a 200 Y tiene un Nuevo Escalado Por supuesto De penetración Mágica Le dan ese 7% De penetración Mágica Que tienen otros Ítems Y que los tuvieron La llegada del parche 4.4b No fue el caso De meter reflector Y hay otros Que tampoco lo tienen Así que ahora Se lo dan A este ítem Cuidado Porque va obviamente A pegar mucho más Da una buena cantidad También de daño mágico Y también mejoran Su pasiva A la hora de bloquear Daño físico Que antes iba De 8 a 15 Y ahora será De 8 a 25 Así que será un ítem Mucho más efectivo Contra ese daño físico Obviamente para magos Y también va a pegar Mucho más Así que cuidado Es una buena compra Realmente para la siguiente versión Seguimos con el Arco Escudo Inmortal Porque Bueno es cierto Que desde que cambiaron La Sanguinaria Y el Arco Escudo Parece que es Pasó un segundo plano Nadie juega con Arco Escudo Al menos ciertos campeones Y bueno Van a mejorar Lo que serían Sus pasivas Como tal No salva vidas Que aumentan El escudo que otorga Así que ahora irá De 300 a 600 De escudo Y en cuanto a lo que sería Su segunda pasiva Furor de batalla Que es que cuando activas Obviamente salva vidas Ahora otorga Un 8% De vampirismo físico Así que ha sido aumentado Sus dos pasivas Bueno esto obviamente Para entrar mucho mejor En lo que sería Este meta Del parche 4.4b También tenemos cambios En Randuin Estadísticas básicas El precio total Pasa de 2.900 A 2.800 Así que bueno 100 de oro menos Y el alma ahora Que otorga De 60 Pasa a 65 Así que ha sido Una mejora Obviamente para este ítem En esta versión Seguimos con la Sierra Espada Que bueno La Sierra Espada No tuvo un debut ¿No? Soñado Realmente es un ítem Que pasó desapercibido Y que realmente No ha cumplido Con esas expectativas Así que van a haber Muchos cambios En sus estadísticas Básicas como tal Tenemos el daño De ataque Que pasa de 40 a 45 La vida máxima Que pasa de 200 A 250 Y la aceleración De habilidad Que pasa de 10 a 15 Así que ha sido Un bufeo realmente Total A todo lo que otorga Este ítem Y veremos Si ahora sí Obviamente Se convierte En un ítem meta Pasamos también Cambios a Morelo Porque este cambio Realmente me llamó Mucho la atención Es súper interesante En cuanto a las estadísticas Básicas Pues bueno El precio total Pasa de 2.500 A 2.600 100 de oro más Pero ahora Morelo Otorga 150 De vida máxima Así que bueno Morelo dando vida Me parece interesante Realmente verlo En Wild Rift También tenemos Cambios a la sanguinaria Que era un ítem Súper meta Súper roto Y por supuesto Bueno el rayo directamente Ahí le va a pegar Con el hacha Porque bueno Cambian la ruta Armado al ítem Ahora se incluye Una espada larga Y bueno El precio sí Total como tal Estar sin cambios Y tenemos que el daño De ataque Obviamente lo van a bajar De 55 a 50 Y también la pasiva Reduce la mejora De velocidad de ataque A un 10% Cuando tu vida Es superior Al 50% Así que bueno No duro mucho La fiebre La sanguinaria El primer ítem Eso se va A casita También tenemos Ajustes a las runas Porque el matacrakens Es una runa Que existe En Walrus Actualmente Me parece que no No se ve nunca Así que ahora Sí se va a empezar a ver Porque mejora El daño base De lo que sería Esta runa Y ahora El escalado por daño De ataque Será de un 40% Es un buen buff Realmente Para lo que sería El matacrakens En cuanto a ajustes Del sistema Tenemos una mejora Para lo que sería El alma conmutar Del dragón de hielo Porque parece Que no estaba tan fuerte Yo realmente No lo creo así Pero bueno La van a bufear Aún más El daño verdadero Causando obviamente Cuando la marca Desaparece De un 10% A un 12% Y el efecto De realitización Causado cuando La marca desaparece Ahora será De un 50% Así bueno Mejoran el daño Mejoran obviamente La realitización Va a estar bastante fuerte El alma Del dragón de hielo Pero que sería Esta versión Y por último Tenemos cositas Detalles Porque cuando digamos Skins Parece que Pues bueno Son skins nomás Pero hay algo interesante Comencemos primero Con Pantheon Que tenemos Su skin De conquistador De la ceniza Llegará obviamente El día de mañana 23 Seguramente Este skin Pues va a estar disponible En la artesanía Hestich Igualmente que estuvo La de Pyke Porque es la misma temática Si no me equivoco Debería estar realmente En la tienda ahí Así que un poquito de F Para el que quiere ese skin Pero bueno Para el que la quiera sacar Por supuesto Va a estar ahí En la artesanía Tenemos solamente La skin de Sivir Que es la luna de sangre Y hay una skin Bueno Desaparecida Porque la de Trindamer Luna de sangre Debería llegar Junto con esta skin De Sivir Y se supone Porque también se presentó La prueba del parche Y todo lo demás Me parece que Ray Está teniendo algunos problemas Con la localización De ciertas skins Y capaz Esta de Trindamer No llegue Porque no aparece En la otra del parche Pero bueno Ténganlo ahí Como un puntito Pendiente A lo mejor llega Y para mí lo importante Y lo quería comentar chicos Por supuesto Es que hay una nueva skin De temporada Olaf Armada Gloriosa Y va a llegar El 30 de Noviembre No entiendo Absolutamente nada Porque es una skin De Season Literal Y la Season No va a terminar El 30 de Noviembre Entonces O es una segunda skin De la temporada normal O sea La van a entregar En esta segunda etapa De la Season Que se va a desbloquear ahora Podría ser O es una skin Para las Rankeds Legendarias Que es otra de la teoría Que yo tenía De hecho Cuando teníamos Ya la previa Al parche 4.4 Así que bueno Una skin de Olaf Armada Gloriosa Todavía no se sabe El destino Y cómo se va a utilizar Pero para mí Son esas dos opciones O es una segunda skin De temporada O es la skin De la Rankeds Legendaria Así que bueno chicos Estas serían Todas las notas Del parche De 4.4 B de Wild Rift Espero que os haya gustado Mucho el video Como siempre Dejenme en los comentarios Que opinan Respecto a todos estos cambios Aquí les hablo Somiguaft Nos vemos en la próxima Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!